Hola, soy Pepe Antón, llevo la administración de las páginas web y del Facebook de la Fundación El Chacoje y Francis de Usa ha venido esta mañana a impartirnos un curso sobre la gestión de las redes sociales y la verdad es que ha sido bastante interesante porque estamos descubriendo cómo sacar el máximo partido a Facebook que lo consideramos una herramienta fundamental en la comunicación con nuestros usuarios y bueno, estamos en ese camino y esperamos que Francis de Usa venga más veces para seguir aprendiendo ¡Gracias!